¿Qué piensan Barbie? Para mí... ¿O quién te gustaría? No quiero que se enoje la bomba, pero para mí se está luciendo mucho Tiago con Lisa. ¿Te gusta? Y me gusta mucho. Y ayer lo que cantaron, tipo... Divino. Ahora vamos a ver un poquito. Cintia, ex participante. Para mí gana cachete. Sí. Yo voy por los que nos cantamos. Hoy gana cachete. Sí. ¿Pero porque querés o porque te parece? No, no. La verdad es que las dos parejas me caen bien. Sí siento que le dio mucha luz Lisa. Que la verdad es una pena que no haya estado en el cantando. Pobre bomba. No, no, pero para. La bomba me encanta. Es un show. Es todo. Me parece que llegaron ahí gracias a la bomba. Sí, le puso el cuerpo todo el año a la bomba. Marían, ¿quién te gustaría que gane? Y tengo ahí como una dicotomía. ¿Por qué? A ver, por un lado yo siento que cachete ya ganó. Porque llegar hasta acá para él es ganar. Más allá de que todos quieren llegar a la final. Tiago me parece que se lo merece. Que tal vez es el que más se lo merece de todo el certamen. Porque ha demostrado lo gran artista que es. Entonces me parecería injusto porque no llegó con la bomba. Y me gusta ver los equipos completos cuando llegan al final. Porque es los que estuvieron realmente desde el principio. Bueno, entiendo la situación de la bomba. Pero así que tengo ahí como una dicotomía. Voy por Tiago. Me gustaría que gane Tiago y voto por él. ¿Está guada? Sí, no, yo definitivamente Tiago, Tiago. Vas por Tiago. Sí, por supuesto. Obviamente que en el teléfono cachete arrasa. Pero me parece que se merece. Hasta ahora. Ojo porque después se le puede dar vuelta, ¿no? No, cachete fue el único de todos ellos que fue al teléfono. No sabemos cómo le puede ir a Ángela. No sabemos cómo le puede ir a Rocío y a Tapari. Y no sabemos Tiago y Lisa. Porque además Lisa suma a otro público que ese grupo no tenía, ¿no? Porque no son los fans de la bomba. Son los fans de Lisa acá también que tiene. Claro, muchísimo. Muchísimos, muchísimos. Que a vos se lo merecen. Con todo de bandana. Y vos, Cari, bueno, sos jurado, pero... Sí, hoy votamos también, ¿no? Sí, hoy votan. ¿Qué les gusta más? Pareja 1 o pareja 2. Sí, a mí me gusta esto de sorprenderme porque cuando hay duelos o momentos así, de repente el que no canta puede darlo todo y sorprender. Los que cantan a veces pueden estar más apagados.